que están aquí representados de todas las regiones de México, de los pueblos, de los pueblos, de los pueblos, de los pueblos. Muchas gracias a quienes están recorrando este acuerdo de unidad, los que no van a pasar a la pandemia porque somos bastantes, pero están aquí, que ya he firmado, que no van a dar con ustedes la lista de todos los que han sido nombrados en los estados de la República, este acuerdo de un día. Muchas gracias a todos ustedes, que no pierden la fe, que no pierden la fe, que no pierden la fe, y que están a todo, de manera consecuencia, buscando la humanidad. Tenemos que hacer un gran creyente con el pueblo, con los ciudadanos, con el pueblo, con los integrantes de todas las regiones, de todos los profesores, de todas las regiones, de todas las regiones, de todas las regiones, de las regiones, de todas 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 las regiones, de Mantener a alguien caduco y de corrupción o buscar entre todos los trabajos de violencia física la transformación del éxito. Eso es lo que se va a decir en las elecciones del 1 de julio del año pasado. No solo se va a decir al pueblo que no fue el presidente de México, se va a decir sobre el vecino de nuestro pueblo y de la nación. Estamos en momentos de un histórico, histórico, tenemos que lograr el nacimiento del éxito. Hay muchos índices internacionales para lograrlo, porque la gente está alta de la corrupción y de 10 años. Durante muchos años, en los últimos años, han llegado con la llamada alianza. Año de enero, así que no se ve, de que el espíritu y el pan son precisos. Cuando son para dios, hay ejercicios de la magia de nuestro pueblo, ya lo han utilizado muchas veces. Y lo repito, cuando a la magia, a los que se creen en nuestro señor de Benézco, se le está en el partido, levanta la boca. Cuando se levanta la boca, cuando se levanta la boca, levanta la boca. Cuando se levanta la boca, levanta la boca, levanta la boca, across el país. ¿Hay diferencia entre Peñeco y Peñeco y Peñeco? Son lo mismo y predecibles más o menos que están hablando. ¿Quién, como en el 2016, como en el 2012, engañarán? ¿Hay diferencia entre Peñeco y Peñeco y Peñeco? ¿Hay diferencia entre Peñeco y Peñeco y Peñeco? ¿Hay diferencia entre Peñeco y Peñeco y Peñeco y Peñeco? ¿Hay diferencia entre Peñeco y Peñeco y Peñeco y Peñeco? ¿Por qué? Lo que más les preocupa a esos dos grupos es que haya un cambio de perdida. ¿Por qué? Porque no tienen nada de robar. No tienen nada de él. ¡Ese es su plan! Mi problema es un poco, ese es otro. Yo pienso que es que van a impulsarlos, pero no van a levantar ninguno de los dos. Y les vamos a pagar, aunque se pregunten, van a ganar la presencia de la República. ¡Aplausos! 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 ¡Odio! ¡En sus estrategias federales! ¡Dos! ¡Fundamente para ellos! ¡Que los, pinta de cuerpo y fuerte, los muestra como que es sin discrupulos orales de ningún año nuevo! ¡Nosotros! 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 la función y la va a identificar para estancar, para calzar, para garantizar el tiempo, diciendo que si gana, no gana, México va a ser como Venezuela, mentira. Ese es lo que nos ha hecho. Nosotros no nos identificamos en ningún gobierno exagerado. Nosotros nos identificamos en nuestro sereno es, que fue lo que nos detenemos a nosotras, por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía. Nos identificamos en el salvo, en el relo, en el jueves, en la liga, en la zapata, en el relo, en las que quedan las dos más grandes del río. Ni a uno, ni a uno, ni a uno. Y a uno, ni a uno. Y a uno, ni a uno. Y a uno, ni a uno. Han habido tres oportunidades en la historia de México, la independencia, la violencia, la violencia y nosotros queremos que se ha acampado la fuerza para la formación de la política de México. En mi hijo nos apoya en nuestro texto también para la justicia. En mi hijo nos apoya en nuestro texto también para la justicia. Merecidas, merecemos movimientos a millones de católicos, evangélicos de todas las personas de nosotros, libres espectadores. Somos respetuosos de la libertad de creencia. Merecidas, merecemos movimientos a la justicia. Merecidas, merecemos movimientos a la justicia. Merecidas, merecemos movimientos a la justicia. Nosotros estamos en contra de los que, como un poderoso abierto, desconocida por ahí, no hay un patrimonio. Merecidas, merecemos movimientos a la justicia. Estamos en contra de la corrupción política, porque ese es el principal problema del hijo. Ese es el cáncer que va a atacar cuando tu mujer no es el compromiso. Y así va a atacar, que se va a atacar cuando tu mujer no es el compromiso. ¡Falso! Siempre está el compromiso. Los soberanos somos buenos. Único normal. Al fin de nuestro movimiento, vamos a mejorar las posiciones salariales, laborales, de médicos, pero también de policías. Vamos a mejorar las posiciones salariales. ¡Qué he visto! Y también de los caracos. ¡Imaginos! No estamos en contra de las instituciones. Dice una vez, y yo, manipulado. Y cuando sopan algunos de ustedes, aplicarán esa máxima declarabilidad que se repite muchas veces, puede convertirse en verdad, puede convertirse en verdad, como muchas otras alumnas, que, hemos parecido. Nosotros, nosotros, debemos crecer. Lo único que siga cargamos, es que ya no vamos a continuar, con los niños de esta realidad, para detener, en el lugar de problemas de seguridad, y de la violencia. Ya no vamos a criticar la acción del gobierno, en el lujo de la humanidad. Les proclamemos como andantes del Frente, de las fuerzas armadas, nunca, para la orden, para que haya, masacres, o se despliega al mundo. Vamos a mejorar las posiciones, entre todos, se van a tener la caída. En este momento, vamos a ver, una nueva presencia, puntual, a la desesperación. Viva, una presencia, a toda la presencia. Me entrevisté con la presidencia de Chile, como presidencia de Ecuador, como presidencia de Venezuela, en los que me dan, nos trataron muy bien. No, nos fueron por las asesatadías, que hay, hacia nuestro gobierno, sino nos perderán, respeto, y cariño, que le tienen a México. Nos trataron muy bien, pero, entre otras, hasta otras, en la cuarta, y me decido como p cens�ara. Como, en el ens olsador, que me trasladó, la paz. Después de la meta, después de mucha penita, de una bella y otro, Y nosotros, defendiendo la vida, niños de ese lado de ellos, campesinos, bomberos, empresarios, soldados, monstruos, sacerdotes, llegaron a los estrenos de la nacional en plena hominía a un señor bombero. Pero ese pueblo tuvo la decisión de aceptar la paz, apalizándonos a nadie, firmando la paz, mínimo 622, ahora, este presidente de Salvador González, que antes, os tomaba parte de un movimiento, por lo que nos sale, es el que volvieron a Salvador, y les hicieron resolver sus diferencias de manera pacífica. Nosotros, tenemos que hacer algo así, no generamos que haya inmunes, no estar viendo cómo se pretendía en nuestro país, por la internacional violencia. No hay número, con 68, asesinados diarios en nuestro país. Eso, eso, tiene que resolver. Vamos a enfrentar, todos los que estamos haciendo, todos los que estamos haciendo, todos los que estamos haciendo. Vamos a enfrentar, todos los que estamos haciendo, todos los que estamos haciendo, de la justicia vamos a enfrentar la realidad superior pero les digo como decirles esto aunque eres una de las personas escuchar apenas decir que México puede porque dicen que Venezuela da de la pena porque se trata de un lugar que no tiene ningún aspecto de lo que está diciendo pero a un momento digo en el corazón que tengo de cómo lo vamos a hacer echarle a la de esta campaña que en este momento también nos va a anunciar con toda esa amenaza no no me preocupa porque se viene vamos a tener y ese es nuestro escudo pronto en tres años han querido destruir que no 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 en el estado de México, cuarenta y cinco, y cinco, en el estado de México, en el estado de México, en la de las fuerzas, más de la región. En los pueblos los más aparatas, ahí, como para los niños de Dios, para que la de las fuerzas de México, para que la de las fuerzas que promocionan en este asunto, todos los días, no se termina. Este es como se dice que el gol no se llamaba a la de las fuerzas. ¡Todos los días! ¡Es que la de las fuerzas de México! ¡Que la de las fuerzas de México! ¡Que la de las fuerzas de México! ¡Que la de las fuerzas de México! ¡Nunca! ¡Vamos a aceptar un problema de el Ejecutorado! ¡Pero, me merece! ¡Es muy importante! ¡Que no nos van a hacer! ¡Ya nos van a hacer! ¡Ya nos van a hacer! ¡Para lo que no nos van a hacer! ¡Ya nos van a hacer! ¡Ya nos van a hacer! ¡Ya nos van a hacer! de pesos, por la familia, reparten de setas, de igual o no por loco, la nama de sí, la nama de caracol, tignaco, en caracol cultural, chivos, borrecos, puertos, cochitos, malarcos, sexto, este es el reino, los abuelos caracol, por favor, lujos y bienvenidas. Bienvenida tanto, esta es la que nos da la fecha de Pérez, que queremos proponizar para la fecha de Pérez, que no haya lugar, ni a la democracia, hay que decidir que se se va a tener un pedazo social, la copa del voto es el pedazo social, los que hay en la línea, hay que se va a tener un pedazo social, delante, 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 para ganarse con su herencia, por un alante de lentejas, eso no lo hace, esto es como ruso, hasta la tapa, así se hizo, con tenencia, para practicar, de empobrecer al pueblo, y por un alante, por un alante, por un alante, por un alante de lentejas, tenemos que representar, en la desgracia, hay que decir, yo no lo tengo, yo no lo tengo, y hay que prevenir, porque en realidad, se trata de la liberad y la realidad, mucho que decir, yo no no lo tengo, pero en realidad, que en la desgracia, hay millones de pobres, en nuestro país, muy desgracia, que caigan en la desgracia, por eso, es una desgracia, es una barbaridad, no es que no es la libertad, no tiene distruzos globales, de ningún país, de nada, soy lo que no hay que preguntar, tuvo que pagar toda la posada, esto, también, para este presidente, nosotros, nunca, hemos celebrado, nada, a cambio de los modos, ni lo debemos, nunca, jamás, ¡Vamos a apostar la libertad, la realidad de nuestro pueblo! ¡Como uno de nuestros secretarios de hoy es que se despega sólo organizando al pueblo! Y esa es una labor importantísima en esta política. Hay que entrar en la comunicación con la gente. Hay que ir para las cosas. La política no es nada más la relación pública, la comunicación con los políticos, en el estallar con el ejército político, en el ejército ideológico. ¿Qué dicen las colombinas? ¡No! La mayoría de la política es la única que ha sido con el pueblo. Los profesionales que se den cuenta, disponer y reconocer los sentimientos del esfuerzo. ¡Esa es la verdadera política! ¡Vamos! 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 y a partir del gobierno de México. Pero el número uno de unos seres ya le han recogido. Diez, de sietecientos, trececientos pares. Diez y nueve. Es un carácter político. Recomoverme en México. Yo estoy civilista y creo que vamos a hablar. Las autoridades españolas son un poco. A los dos alcalde, sus secretos son los que estamos llorando. El secretario político, bóndate en un grupo. tiene la organización de que no puede y ya nosotros vamos a hacer ya pasaremos hacia donde vamos tenemos que seguir nada más organizados y unidos termino mi intervención recordar por lo que he escuchado por lo que está mal por lo que es como es por lo que la transformación es que este es el objetivo superior a todos los que se están pidiendo y que les agradecemos por la razón por la comunidad les pedimos nada más que no nos olviden cuál es el objetivo superior la transformación de México no nos paramos no es la transformación de México no es el objetivo de México por lo que no es la transformación de México no es no es la transformación la transformación que hay veces que por la circunstancia se confundan las cosas y se piensa que no es importante solo lo hagan y brota la medición y nada solo lo mejor si se se pasa en el sacajazo a buscar y si es un animal se alabora jamás es imposible a la mejor en los que tenemos en los que tenemos y que tenemos lo más importante no sirven los arcos o son si se permite un niño no un fin nosotros tenemos la vida enorme por las posiciones que se determinan de estar dirigiendo un movimiento de la manera de la manera de la manera de la manera no lo debemos pasar la oportunidad esto es en la historia que nos impone hacer la historia no ocupar el parámetro a la manera si se va a hablar va a haber muchas oportunidades para participar no como la manera que no va a haber un director de quien no va a haber ni de acuerdo a la constitución de la edad de necesidad quien no va a haber un secretario de desgraciado quien no va a haber un responsable de garantizar la salud del pueblo como la constitución o es nada más son los carros son participados son senadores o tener cualquiera de los carros eso no es lo único lo importante de sanitario es el poder de negar una herencia a nuestros espíritus y nuestros nietos que se quedaron en el mundo en el mundo en el mundo como la manera de los que tenían en la 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 de julio de 2018 como ministro la Tierra de México este es el momento de la Tierra de México ¿Ustedes están aquí porque tienen algo? Están aquí porque tienen un parario de verdad eso es lo que es de que les interesa a todos no por lo que no es el pueblo no es el pueblo como van a decir a los políticos que me acatéis en el mundo no hiciste porque os dicen que la religión es la zona de los políticos no la religión es la zona de los políticos y el poder no es el poder cuando tiene sentido y se convierte en el periodo cuando se pone al servicio de los demás no hay que darme eso luchamos y necesitamos por la religión muchas gracias a todos a todos ustedes muchas gracias a todos ustedes